En esta oportunidad nos encontramos en el stand de Incruz, en el marco de lo que es ExpoCruz 2024. Bueno, acá nosotros como siempre, participando de esta grandiosa feria, los estamos esperando para poder ofrecer nuestra línea de vehículos, bueno, de prestigio mundial. Pueden escoger el vehículo de su preferencia, de la marca Suzuki, Mazda, Chevrolet, Renault, Subaru, Jack o Changán. Cada uno de ellos presenta un modelo, modelo para todo gusto, colores, económicos y en base a su economía. También podemos ofrecerle financiamiento bancario, le podemos ofrecer también parte de la compra, puede dejar un vehículo en parte de pago, le podemos ofrecer ese servicio, ¿no? Estamos viendo, tal como lo dijiste, tenemos variedad de marcas, modelos que nos están presentando en ExpoCruz. Así es, cada una de las marcas presenta un vehículo destacado en esta feria, en la cual ustedes pueden venir acá hasta nosotros para poderle ofrecer el vehículo, como les decía, de su preferencia, ¿no? También contamos con nuestro personal de ventas acá, nuestros especialistas en ventas, también contamos con los bancos acá para que puedan ustedes revisar su situación de crediticia para poder sacar un vehículo en parte con crédito bancario. Como les decía, también contamos con nuestro equipo acá de Autopia, el marketplace de vehículos usados de Incruz, más grande de Bolivia, en el cual le pueden hacer una tasación por su vehículo usado, si lo quieren dejar en parte de pago y, obviamente, escoger el vehículo que más les guste, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Nicole Campos, magnífica de Pablo Manzoni, y aquí estamos contentas, esperándolos en el Standing Cruz. Buenas noches, mi nombre es Ana Fabia Casís, magnífica de Pablo Manzoni, los esperamos hasta este domingo, 29 de septiembre, en el Standing Cruz. Buenas noches, mi nombre es Natalia Arano, y también magnífica de Pablo Manzoni, los esperamos. Buenas noches, mi nombre es Vera Lucía Moreno, magnífica de Pablo Manzoni, y estamos muy felices de esperarlos estos días de feria. ¡Los esperamos en Incruz! Ya nos esperamos estos días que nos quedan de feria, tenemos como lo había mencionado anteriormente, tenemos un gran stand acá con más de mil metros cuadrados, tenemos nuestras siete marcas de prestigio mundial, en el caso que no puedan venir a la feria, los esperamos en nuestro showroom en la ciudad, uno en el segundo anillo frente al colegio La Salle, otro en la avenida Cristo Redentor, tercer anillo externo, y tenemos nuestro local de venta también en doble vía La Guardia, casi cuarto anillo, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!